¿A quién le debo el favor para darle las gracias? ¿A quién le debo el favor de librarme de ti? ¿Qué te vas? ¡Qué sorpresa! ¡Cuánto me alegro! La puerta está abierta, te pude decir Lo nuestro no pudo ser, somos muy diferentes A mí me gusta tomar y cantar mis canciones Así te enamoraste de mí cuando me conociste Si hoy no quieres mi amor, así como soy, ya puedes irte Esa es la puerta, la tengo abierta, no te detengo Sal cuando quieras, y con quien quieras, te lo agradezco Lo nuestro no pudo ser, somos muy diferentes A mí me gusta tomar y cantar mis canciones Así te enamoraste de mí cuando me conociste Si hoy no quieres mi amor, así como soy, ya puedes irte A mí me gusta tomar y no me gusta tomar y cantar mis canciones A mí me gusta tomar y cantar mis canciones Si hoy no quieres mi amor, así como soy, ya puedes irte